Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Corum significa Corporación de Universitarios de Marinilla, pero que el nombre no le dibuje a nadie en la imaginación algo monumental. Regresaría incluso a los inicios de la corporación, donde uno dice que este asunto surgió mucho de una palabra que teníamos todos en común, que era marinilla. Finalmente incluso los estudiantes que nos reunimos en esa época, todos estábamos en Medellín. Pero creo que también históricamente, desde los legados que tenemos de nuestros papás, de los demás, hemos aprendido a tener mucho sentido de pertenencia por el municipio. Este grupo tiene este pequeño café, montado por ellos mismos, una pequeña sede arrendada, ocho jóvenes socios, unos cuantos voluntarios e ideas, muchas ideas. simples, ambiciosas, extraordinarias, y se les ve muy convencidos de su poder para transformar. Cuando yo entré a la corporación, yo tenía muchísimas ganas de entrar en un proceso, ¿cierto?, donde había personas con las que se podía debatir temas que eran importantes, que uno normalmente en un grupo de amigos no podía debatir. Era como, ah, vamos a debatir sobre el municipio, sobre la educación, sobre el desarrollo. Entonces, a mí eso desde el principio me pareció muy interesante, sobre todo porque cada uno tenía una visión muy distinta del mundo y me decía, ve, yo nunca había visto algo así. Entonces, por ejemplo, lo que decía Carl Sagan, que en un mundo donde la ciencia y la tecnología nos rodean, y casi nadie sabía de ambas, está condenado al fracaso. Es decir, ya el hombre no sobre todo que no mire el reto de conocerse a sí mismo. Son del tipo de jóvenes que piensan lo que dicen y hacen lo que piensan. Por eso cada cosa que han construido viene de su trabajo y de una enorme voluntad. Creo que una cosa linda de esta corporación es que la palabra utopía, de verdad aquí se ha sentido, entonces la utopía nos mueve, ¿cierto?, el hecho de creer que el proceso nos mueve bastante y sigue moviendo a estos chicos que desde que están empezando sus universidades sienten que lo que hacen tiene un sentido también para el lugar que habitan, para crear procesos de mejoramiento de calidad de vida acá. Así actúa Corum. Usa lo que saben para inquietar a los que poco conocen de ciencia. Bueno, entonces, en el siglo XIII, los chinos con la invención de la pólvora empezaron a desarrollar dispositivos que tenían larga duración de vuelo, ¿cierto?, para utilizarlo en ceremonias religiosas. Después se inventaron cohetes con fines bélicos, ¿cierto?, la idea era atacar los enemigos desde largas distancias. Exacto. En la primera y en la segunda guerra mundial se empezaron a desarrollar mucho esos dispositivos, los cohetes. Alemania era uno de los países que más había avanzado en eso. Cristian estudia ingeniería y Alexandra es pedagoga. Unos años antes eran espectadores como este grupo de niños y hoy son voluntarios. Vemos que a través de todos los procesos también de educación hay un proceso también como de transformación de la sociedad, o sea, los pelados cambian su forma de pensar, cambian su forma de ver el mundo, y además porque es muy agradable como transmitir el conocimiento y ver que hay muchas otras personas que también les interesa demasiado aprender como este tipo de conocimiento. Bueno muchachos, ahora vamos a aprender cómo hacer nuestro propio cohete. Tenemos estas dos botellas. Esta va a ser el cuerpo del cohete. A esta la vamos a partir por este lado, quedándonos un cono como este. No se trata de dictar cátedras de sus disciplinas. Prefieren hacer cohetes, hacerlos volar y hacerlos reír. Se les pegará en la parte de abajo. Le hemos apostado mucho más a los niños porque igual como esto es un proceso, para poder lograr observar resultados como a largo plazo los procesos que se realizan. Por ejemplo, en el proceso de las ferias científicas o en los procesos de investigación que se realizan, hemos visto que los niños incluso prestan mucho más interés, por ejemplo, a este tipo de procesos y se animan mucho más a hacer procesos de investigación. Saben que eso no se olvida y que no hay cosa de la que más se aprenda. ¡Cuidado! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! Corum no solo hace volar cohetes, vuela aviones, investiga, construye robots, en fin, el resto de actividades después del corte. Corum no solo hace volar cohetes, vuela aviones, investiga, Corum es la Corporación de Universitarios de Marinilla y este es un grupo de campesinos que investiga sobre abonos con su ayuda. Nosotros, por lo general, siempre vamos al lugar, no esperamos a que vengan y nos llamen y nos digan que necesitan algún proceso, alguna capacitación o alguna capacitación o algo que tengan que desarrollar. Generalmente, nosotros siempre estamos como interactuando en esos espacios. La Corporación siempre busca que los procesos que desarrolla se lleven no solo al área urbana, sino al área rural. Entonces, siempre buscamos que todo lo que hacemos en el área urbana lo repliquemos en el área rural. Dubianes, ingeniero agrícola y Janet, administradora de empresas. Recién egresaron de sus carreras y decidieron quedarse en este empeño antes de asegurarse un salario. El proceso hace parte de uno de los procesos que tiene la Corporación, que es de investigación escolar. Entonces, estos jóvenes están desarrollando un proyecto que está relacionado con el sector agrícola. Y la formación mía hizo que me vinculara con ellos a asesorar parte de ese proyecto. Entonces, la idea es que hoy nosotros conozcamos cómo hacen el AgroPlus y así podamos mejorar más el proceso de investigación. Viajan hasta aquí para ayudar. Y es lo que hacen constantemente como en un apostolado científico. El grupo no busca obtener dinero a cambio. Y cosas extraordinarias aprecian más el interés de sus alumnos. Ahora vamos con la melaza, que le aporta azúcares, calorías, que le ayudan a fermentar más fácil los microorganismos. Bueno, ya sigue el agua que es de nacimiento o agua lluvia. Este es para que el producto ya quede más acuoso, quede más líquido. Antioquia la más educada coincide en este espíritu y en ocasiones en proyectos a los que la Secretaría de Educación del municipio invita a Corum. El grupo cree en el poder de la educación porque ya lo experimentaron en sus vidas. Luego procedemos a revolver todos los componentes que tienen. Eso es gratificante para uno poderle servir a los demás. Y segundo, porque es un proceso de autoaprendizaje constante en esos acompañamientos que realizamos. No solo con ellos, sino al interior de la corporación. Como todos tenemos formación en diferentes áreas, ingeniería, ciencias, humanas. Pues constantemente es un reto para uno estarse formando y con los compañeros, con el fin de poder ayudarle a esos jóvenes, a esos niños en los barrios, en las veredas de acá del municipio. A veces envían cartas a los colegios para contarles secretos de su profesión que les motivan a dedicarse a estudiar. A veces los convocan a semanas científicas o a ser parte de un semillero de investigación planeado por ellos. O en ocasiones como esta, los visitan para animarlos a poner la ciencia a su favor. Algunos líderes sociales de acá del municipio nos identifican. Entonces nosotros nos ponemos en contacto con esos líderes y les decimos Ah, tal día vamos a ir a su barrio, a su vereda y vamos a hacer estas actividades. Por favor, haga la difusión, la invitación. Y nosotros simplemente llegamos a esos espacios. Y si no hay personas, pues salimos a tocar puertas o a las personas que vamos en la calle, los invitamos. Vamos a hacer un taller de robótica, astronomía o de aeromodelismo. O vamos a hacer un foro de derechos humanos. Venga, participe. Generalmente esa es como la dinámica. Estas son algunas de las fotografías que los jóvenes hicieron al espacio exterior. La astronomía también llegó como un pasatiempo. Ahora es una pasión compartida entre muchos jóvenes en Marinilla. Nosotros empezamos imprimiendo como algunas cartas, algunas instrucciones y salíamos a observar, a tratar de reconocer cómo se llamaban las estrellas, por qué estaban ahí, a qué distancia se encontraban. Entonces, como el interés y también de sorprendernos de que esto es demasiado grande, o sea, el universo es demasiado grande. Para un niño, lo que cree del mundo se puede quebrar observando el cielo, que siempre ha estado sobre su cabeza, pero que rara vez observa. ¿Hacia allá queda el? Oriente. El oriente. ¿Por dónde se esconde? Por el occidente. Parémonos todos mirando hacia el occidente. Nosotros nos hemos dado cuenta de que mediante este tipo de semilleros podemos también hacer enseñanza de las ciencias como de una manera mucho más didáctica. O sea, uno con la astronomía, digamos, puede enseñar matemáticas, física, biología, química, y de una manera que el estudiante va a prestar mucha más atención. O sea, de esta manera logramos captar la atención del estudiante y él va a encontrar de una manera práctica algo que puede observar y adquirir como un interés mucho mayor por parte de los estudiantes. ¿Cómo de imaginarnos que mis manos son el sol? Sí. Ahora, ¿el sol entonces por dónde sale? Por el oriente. Por el oriente, ¿cierto? ¿Y qué recorrido va a hacer? ¿Cierto? Va a subir, va a subir, va a subir, va a subir y va a caer por el occidente. Sergio es ingeniero también y le enseña a los niños a hacer un instrumento simple pero entretenido y antiquísimo. Cuando mi sombra está debajo son las 12 del día. Cuando está saliendo la sombra, ¿a qué lado está? Hacia acá, ¿cierto? Hacia este lado, porque los rayos del sol vienen de allá y caen hasta allá. Y si está apenas saliendo, ¿qué tan larga es la sombra? ¿Muy larga o muy cortica? Muy larga. Muy larga, ¿cierto? Y si se está ocultando, ¿qué tan larga es la sombra? Muy cortica. Si se está ocultando, hacia ese lado. Está bien larga, pero ya hacia ese lado, ¿cierto? Al sentido contrario. Muy bien. Pero en cambio, si está muy cerquita del centro, ¿qué tan larga es la sombra? Es cortica. Es cortica, ¿cierto? Con ese principio es con el que funciona el reloj solar. Cuando uno sabe contar el cuento, la astronomía, la robótica, son cosas que lo llevan a uno a soñar, a pensar en un futuro. Entonces, en ese sentido, digamos que los temas como tal ayudan mucho a mantener a los niños ahí concentrados en el tema. Entonces lo vamos a poner en el piso, donde dice este, lo vamos a ubicar hacia el este y automáticamente el resto de los puntos cardinales nos van a quedar bien ubicados listos. Entonces vamos a ubicarlo cada uno. Una buena experiencia bajo el sol y usando el sol. Fíjense en que el gnomon queda apuntando hacia el norte. Y cada uno me va a decir qué hora le está marcando el gnomon, o sea la sombrita, en su reloj. La una. La una. La una. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que falta un cuarto para la una, cada uno me va a decir si el reloj que tiene en sus manos funciona o no funciona. Sí. Funciona. Entonces ya cada uno tiene un reloj solar. La corporación, como creo que le ha pasado a muchas organizaciones, ha pasado también por unas crisis económicas muy difíciles. En algún momento nosotros decidimos al principio de la organización tener una sede. Y esa sede nos quebró. Nosotros terminamos sin un peso. Y el día que ya pagamos el último día de arriendo, cogimos las cosas, las empacamos en un tablero que nosotros teníamos, y nos las llevamos al hombro porque no teníamos para pagar ni siquiera el transporte. Nos las llevamos y las guardamos en alguna de las casas. Esa fue una crisis muy grande. Nosotros decimos, no hay gente, no tenemos plata, ¿qué vamos a hacer? De admirar en Corum la persistencia de su voluntad. Todavía están en lugares medio remotos. No hay, digamos, una política estelarial para atraer más profesores a estos lugares así. De una u otra forma, pues somos una corporación, somos sin ánimo de lucro y siempre estamos buscando apoyo, pero apoyo que sea no remunerado. Entonces, me encontré a esta mujer muy amiga, Hannah Silverman. Ella es estadounidense, pero está radicada en Brasil desde hace ya mucho tiempo. Que tiene una postura de trabajo comunitario muy chévere. Entonces, siempre estamos en esa búsqueda, estamos en búsqueda de que el conocimiento les llegue a todas las personas. Que no sea solamente las personas que tienen plata para ir a pagar un ponente internacional, sino que de una u otra forma nosotros también lo podemos traer acá. Y que se hace gestionando, porque nosotros, pues la corporación vive de eso, de la gestión. Entonces, eso también es una medida muy controvertida. Esta vez invitaron a una famosa catedrática brasilera a hablar de democracia y participación política. Ella aceptó amablemente y los jóvenes hicieron cuanto pudieron para que la gente del municipio no perdiera la oportunidad de escucharla. Participar aquí al foro, de compartir con nosotros las ideas y todo lo que viene trabando, pues, también ustedes allá. Y que también complementa todo el trabajo que nosotros tenemos acá. Igual la idea en otros es crear construcción a través de diferentes posiciones, puntos de vista, etcétera. Ah, perfecto. Aunque no es la asistencia que esperaban, trabajan porque los marinillos, más temprano que tarde, se reúnan en este auditorio a discutir y a aprender. Nos encontramos ahí, no somos expertos de nada. Solo presentamos algunas reflexiones, algunos insumos que desde nuestra labor hemos logrado hacer. Pero quienes tienen que hacer el trabajo es la gente que vive aquí. Tienen que pensarse y pensarse su desarrollo y la manera como consiguen el desarrollo, pero aquí, en cada región. Y yo creo que eso es necesario. Ha sido mucho buscar en la gente las cosas que quiera hacer por la sociedad y tratar de encauzarlas todas a través de una sola idea, de un solo proyecto, tratar de que se puedan viabilizar. Aún falta algo más. Estos jóvenes tienen más después de estos anuncios. Estos jóvenes tienen más después de estos anuncios. Con la suficiente curiosidad, la paciencia y entrega, se puede crear lo que se desee. Un día, unos compañeros de acá del municipio empezaron a difundir un curso sobre cómo construir un aeromodelo. Entonces, al interior de la corporación, a los hombres de la corporación, nos motivó demasiado el hecho de construir el aeromodelo, programarlo y después salir a volarlo. Este es un trabajo de precisión y técnica. Aunque fabricar cada aeromodelo puede tardar hasta seis semanas, verlos volar vale la pena. Luego llega la hora de probarlos juntos. Se combinan aquí un día hermoso, un grupo orgulloso de su tenacidad y un viento fuerte para elevar este frágil aeromodelo construido por los jóvenes. Unos segundos de vuelo les emocionan, aunque después se estrellan. Con el aeromodelismo, con la construcción de los aviones, de los aeromodelos, pues es una estrategia también de divulgación científica acá en el municipio. Unos обязательно. Unosッ Unosейств ¿Qué es lo que es un robot? Ellos sirven para la humanidad. A ustedes nos enseñan a hacer los robots para que ellos nos enseñen a hacer trabajos difíciles. Porque hay unas cosas muy fáciles que ellos no nos pueden ayudar. Los robots son algo más serio y exigen más concentración para un niño. Primero, hay que imaginarlo y eso es lo más divertido. Alejo, yo estudié ingeniería electrónica, entonces él me dijo que sí quería trabajar en un programa con el Centro de Tecnología e Innovación de Antioquia, dictando talleres cortos de robótica en los diferentes municipios del Oriente Antioqueño. Entonces, los talleres eran talleres cortos donde se daban nociones básicas de electrónica, de mecánica, se les explicaba a los estudiantes y al final cada estudiante se llevaba su propio prototipo. Ustedes saben que él necesita una estructura y una parte electrónica. ¿Para qué necesitan los motores y la estructura? Para eso. Luego conocen los reales y Christian les enseña a dar movimiento y una autonomía aparente y programada. Entonces, en nuestro caso, los músculos y el esqueleto serían como nuestra parte mecánica. Y el cerebro de nosotros sería un cerebro de electrónica, una tarjeta controladora. Entonces, este es el software donde se le da las órdenes al dispositivo con lo que queremos que haga. Estos talleres se abordan en diferentes lugares. Nosotros vamos a los sitios, reunimos a los estudiantes, les entregamos los materiales, les explicamos. Y la idea es que cada quien construya el propio robot. Corum son ocho universitarios que aprecian la educación como pocos en Antioquia. Y bueno, que están en Marinilla para quedarse, imaginarla y crecer con ella. Pues me llena de felicidad y de gratitud saber que estoy haciendo feliz y que le estoy ayudando a cumplir unos objetivos y unas metas a otras personas. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.